Donde específicamente estamos ya desde ahora tramitando, trabajando, crear un fideicomiso específico para el sector cañero y de esa manera atender esta demanda que ellos tienen en lo que son los créditos. Y no solamente eso, también vamos a apoyarles con el programa en el tema de sanidad, en el tema de diversificación del mercado, en el tema de innovación. El viceministro de Desarrollo Rural y Tierras afirmó que se creará un fideicomiso para el sector azucarero por pedido de la Confederación Nacional de Productores Cañeros con Cabol